Hola gente, bienvenidos a mi canal, a Mr. Jeans. El día de hoy vamos a estar revisando un producto muy muy especial. Este va a ser Near Replicant Snow White Edition, o la edición de coleccionista, o edición de lujo. Por hacerlo en esa comparación, esta cajota que tienen acá. Este es un producto que ha sido exclusivo de la tienda de Square Enix, desde que empezaron las preórdenes. Solamente con ello se puede conseguir. Tiene un valor aproximado de $150 dólares, si no estoy equivocado. Bueno, más unas cosas adicionales, envío, impuestos, pero cosas normales. Pero por ahí ronda, unos $150 dólares. Antes de comenzar, por favor, acuérdense de darle like al video, darle suscribir, en particular eso. Mostrar su apoyo, es muy muy apreciado en estos casos. Vamos a continuar. Un pequeño detalle, es que el juego como tal, no viene incluido en esta versión. No me refiero que haya que comprarlo por separado, sino que Square Enix en la misma página indicaba que el juego en la caja regular venía por aparte. Pero todo incluido, me refiero que en la caja de envío, en la caja café, venía todo. Solo que el jueguito como tal, digamos, venía aquí separado. Bueno, vamos a empezar con el juego, todo por su orden. Aquí en la portada. La misma misma, que teníamos en las páginas en línea, en la preorden, no cambió. Aquí el nombre. Near Replicant. Aquí lo ven de cerca. Bastante adecuado. Aquí sí noté que hay un pequeño panfleto. Algo que ya no se ve mucho en los juegos de hoy en día, por dicha. Como una pequeña edición. Este panfleto. Parece que viene algo más. Así que son como antes. Promociones de otros juegos. Demons. Revenir Automata. Final Fantasy. Y un JRPG. Aquí esto es la garantía. No hay mucho que ver. Esto es un voucher de la tienda Square Enix. Parece que gané como unos puntos para la tienda. Esto me lo quedo yo. Uy, uy, uy. Se me cayó. Voy a ver por acá. Vamos a quitar el disco. Aquí hay otras imágenes por dentro. Esta es la portada que viene en el cartón. En la cubierta de la caja de cartón. Y esta otra. Si no estoy mal, esto debería ser la que viene en la caja metálica. Pero lo vamos a ver en un momento. Me encanta este diseño. Es como muy nostalgico, por así decirlo. Solo verlo me recuerdo del soundtrack y ya me da como una especie de tristeza. Tristeza, digamos, de la buena, no depresiva. Ahora sí, vamos a ver. Vean acá. Aquí en este estilo, si no lo mostré antes. Aquí viene también la laguima Lunash, el Lunar Tear. Y el nombre del juego. El diseño de la caja en este sector. Un dibujo, otro dibujo con tres Lunar Tear. Laguima Lunash. Esto es en color gris, el dibujo, por así decirlo. Tiene como un relieve. No es como una impresión como tal. Así se siente cuando uno pasa el dedo por los costados. Aquí tienen otra vez el nombre del juego. Letras del juego. Y parece que son eso, por este sector. Vamos a ponerlo aquí debajo. Tiene una ligera ruga, seguro pegó cuando me lo estaban trayendo. Uy, vean esto, vean esto. Esto sí está fino. Vean la forma en lo que esto está acomodado. Esto, creo que yo nunca lo he visto antes en un juego. Para serles muy, muy honestos. En las versiones del juego coleccionista que yo he comprado. Esto más bien me recuerda como cuando uno compra un set de perfumes. Que es como vino, por así decirlo, por un regalo. Y vienen todos bien acomodados. Algo así me da la impresión. Está increíble. Bueno, vamos a empezar como de derecha a izquierda. Hasta el momento de decir que es una presentación increíble. Vale el dinero que pagué. Esta caja como tal sí está bien hecha. Se siente bastante dura. Vean el fondo. Hay como dos capas. Y la cajita metálica. Near Replicant. La grima lunar. Y la otra portada. Ah, como les decía. Entonces no me equivoqué. Esta portada sí es la misma que venía acá adentro. Acá viene el nombre del juego. Near Replicant versión 1.22474487139... Bueno, creo que fue innecesario ponerle un nombre tan largo. Como si fuera, bueno, creo que fue igual al DLC de Nier Automata. Aquí hay un pequeño diseño, un poco oscuro. Imagino que se va a costar, va a costar que se vea un poco en un video. Es como un edificio abandonado, por así decirlo. No muy exagerado, pero para que se den la idea. ¿Qué es esto? Ligera fuercita para que entre. Ya entró. Vamos con uno siguiente. Esto parece como... Bueno, se tiene toda la impresión de un libro. Esta portada yo la reconozco. Esto es del soundtrack del juego original. Estoy seguro porque yo he escuchado muchas veces la canción Kine Salvation y esa imagen siempre sale. Entonces, estoy seguro que esa es la portada del soundtrack original. Aquí vienen unas letras del juego como tal. No son legibles porque es otro idioma inventado. Un pequeño panfletito. Una información del soundtrack. Aquí dice letras muy, muy pequeñas. Imagino que va a costar que se note. Tenemos un disco. Disco 1, disco 2. Nombre de las canciones. Una pequeña conversación entre... ¿Cómo se llama? Keicho Kame y Yoko Taro. Y este detalle ojo, este detalle está muy bueno. Aquí en la página final vienen los nombres de todos los músicos que participaron en el soundtrack. Un buen detalle para darles tributo. Como los créditos. Vamos a ver los discos. Esto se saca. Como una tablilla. Esto es cartón. Vamos a ver el eje por dentro. Y el disco 2 es como una versión digamos en negativo, por así decirlo. Se invirtieron los colores. Si lo notaron. Supongo que si saco esto, ya tampoco. No hay un diseño por dentro, pero no hace falta. Ya de por sí se ve muy bien. Increíble. Ya puedo decir hasta el momento que todo me ha gustado piñamotones. Vamos con esta cajita pequeña. Aquí no hay nada. Ah, estos son los pines. Tres pines que se pueden apreciar apenas. Que los vean muy bien en el nivel de detalle. Tres pines como para ropa. Para pegarlo. Y por último, esto tiene que ser los diálogos de todo el juego. Ah, sí. Script Collection y Replicant. Son siete discos. No están ordenados como por orden de tamaño, pero imagino que sí cronológico, obviamente. No tienen diseños por detrás. Algunos parecen como impresiones de las impresoras de hace unos 25 años. Que imprimían a puro puntito. El mío. Personalmente me parece increíble esta versión. Excelente. Quizás un libro de arte hubiera sido también excelente que viniera, pero hasta el momento estoy bastante satisfecho. Tienen comentarios, háganlo saber. Y acuérdense de darle en el botón de suscribirse. Y tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!